Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar. Y sobre todo dar una buena imagen en casa. Sí, yo creo que sí, que ganando este fin de semana se haría bueno todo el trabajo que llevamos haciendo y la buena dinámica que tenemos. Sí, yo sinceramente lo creo. Creo que podríamos haber tenido algo más de suerte, por lo menos en algún partido. Ya llevamos un montón de puntos que hemos dejado atrás, ya no solo por la falta de trabajo, sino también mala suerte. Bueno, no sé. Yo lo que veo es que el equipo está ordenado y a lo mejor por momentos del partido el rival también te ataca. Son momentos del partido que a lo mejor nosotros tenemos que estar más juntos y defender y otros momentos del partido que atacamos. Yo creo que es algo normal de un partido. Bien, la verdad que el míster me dijo que iba a jugar ahí, que lo hiciera tranquilo y la verdad que me sentí bien y cómodo. No, ya lo habíamos ensayado un poco. Bueno, yo creo que soy un jugador que por suerte puedo jugar en varios puestos y el míster vio que a lo mejor de central tenía una posibilidad en caso de que haya alguna lesión o alguna sanción o algo. Y bueno, puede tirar ahí de mí siempre. No lo sé. Yo siempre que pasa esto, yo ya te digo, siempre estoy al 100% y si el míster tira de mí, pues para adelante. No, bloqueo no. Lo único que ya te digo, que hay muchas veces que la mala suerte hace que el equipo no tenga esa alegría, como dices, y que decaiga un poco. Pero ya te digo que somos fuertes y que vamos a seguir a este ritmo y con esta dinámica. Bueno, pues como finales todas. Son todo finales y vamos a ir a muerte a por cada partido. Y ya te digo que cada partido va a ser una guerra y vamos a ir a por todas. Sí, pero bueno, es que la liga en general está muy apretada y ya ves que ganas dos partidos y en realidad toda la liga, toda la temporada ha ido así, ha ido muy apretada. Y cada vez que ganabas dos partidos te ponías arriba, perdías dos, estabas abajo. Yo creo que el equipo va a mirar para arriba y no creo que haya problema. Sí, lo único que se arregla ahí es ganar y dejar los puntos en casa. No hay más. Gracias. Gracias. Gracias.